Este lunes 13 de julio arranca el Festival Internacional Jazz de Verano en su décima edición con la realización de 118 actividades en línea con motivo de la pandemia por COVID-19. El programa está disponible en la página de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y para este lunes que arranca el festival se realizan varias actividades como el concierto a cargo de Saxodia Cuarteto de Saxofones en punto de las 6 de la tarde. Para las 19 horas disfruta la presencia de Gabriela Bernal Jade de Aguascalientes y Ciudad de México con un gran concierto, talentosa artista que redica en Querétaro y que presenta una alternativa musical única en su género. Cierra la noche después de la inauguración oficial a las 20 horas con el concierto de Chucho Valdés con la presencia del artista internacional originario de Cuba. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.